a su madre que en 20 minutos y que 20 minutos puro pedo con este pinche hey 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 que onda tirador necesito una bolsa ahorita mismo de la más buena de la mota más buena cabrón que onda dónde estás aquí estoy en el hotel me dejó mi vieja perrito por favor apúrale porque me voy a cuelgar yo te hubiera comprado mota la misma bolsa pero ahora me dura un poco más escucho brinco pero no me suena igual no me suena igual cuando fumo con mis homies la uí no me pega igual ahora fumo solo porque no te tengo más y ahora lloro uuuh 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 muy loco muy grifo para realizar que hubiera comprado mota y regalado mi bomb que hubiera fumado mi calza con las mascarillas llevarte a cada pena que voy y darle tu propio yo ahora me ruca fuma 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 todo otro cabrón probablemente ya está saliendo con otro hasta le fuma su pipa y le estorban los zigzags probablemente le está dando de su mordia no le da vergüenza que la vea bien loca sin gotas probablemente no te acordarás de mi pero cuando ando bien grito siempre me acuerdo de ti yo sé que no eras mala que eras buena pero eras buena para pasarte todo el día fumando yesca y claro que te extraño mi pipa también el tirador pregunta que si tu y yo estamos bien que te hubiera comprado una pipa pa' que te quedaras y así una noche mas conmigo te atizaras y me atormenta y me duro en la radio esta nuestra canción pero cuando tu no estas esa canción ya no suena igual ahora fumo solo porque no te tengo mas la misma cosa pero ahora me dura un poco mas escucho Pink Floyd pero no me suena igual cuando fumo con mis homies la Wii no me pega igual ahora fumo solo porque no te tengo mas y ahora lloro muy loco muy grimo para realizar te hubiera comprado un matar y regalado mi pan te hubiera fumado mi calza con la mascarejas llevarte a cada pena que voy y dame tu propio yo ahora mi ruca fuma fuma tu otro cabrón quiero que sepas que estoy que muero de cero no mas al imaginarme lo que te hace aquel pendejo a veces pienso mandarlo levantar para que lo desaparezcan y no te vuelvo a buscar a veces quisiera mandarte un inbox para ver si quieres venir a fumar conmigo pegarle a mi bonga bajar avión ver películas maniacas tu y yo en mi habitación quisiera irte a buscar con desesperación pero me acuerdo que no traigo ni siquiera pa'l camión aunque me fumé toda la feria que tenia en la quincena al tratar de olvidarte me acabé la bolsa entera algo me dice que alguien ha comprado un inbox pero se que es muy tarde en esta ocasión aunque a veces soy feliz porque la bolsa dura mas pero cuando no estas la win no pega igual la misma mocha pero ahora me dura un poco mas un poco mas escucho Queen Floyd pero no me suena igual no me suena igual cuando fumo con mis zombies la win no me pega igual ahora fumo solo porque no te tengo mas y ahora lloro muy loco muy grimo para realizar te hubiera comprado mota y regalado mi bong te hubiera fumado mi casa con las mascarillas llevarte a cada pena que voy y darle a tu propio yo ahora mi ruca fuma fuma con otro cabrón